Que si todo lo que se ha hecho este fin de semana es solamente una cuestión cosmética, volvemos a recaer en los mismos errores. Yo espero, de todo corazón que no, conozco la valía técnica del ministro Dujovne. Se lo pone allí porque el ministro de Hacienda es quien normalmente lleva la negociación con el FMI, pero me parece muy bien que el ministro de Hacienda es que la coordinación la haga un economista profesional. Tendrá línea directa con Federico Sturzenegger, con quien se lleva muy bien. Tendrá, obviamente que la tiene ya, línea directa con Luis Caputo, el ministro de Finanzas, con quien se lleva muy bien y en todo caso la pata que necesita para los ingresos. Y tendrá que pasar la guadaña allí donde se puede pasar la guadaña. La semana pasada la hicimos con Néstor Sibona, un reportaje al economista Daniel Artana, y Daniel decía, siempre se puede recortar algo. Y hay mucha grasa, hay mucha grasa. Anoche, Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, el Ministerio Internacional, le dijo a Jorge Lanata que se va a respetar todo aquello que tiene que ver con lo social. No sé si usó la palabra los pobres, pero es un poco lo que se refiere y lo que surge de su charla. No se va a tocar a aquellos más vulnerables de la República Argentina. El fondo no lo quiere porque además a Argentina no le conviene y por otra parte el gobierno tampoco lo va a poder hacer porque el grueso del gasto gubernamental está enfocado justamente en la problemática social y en la problemática previsional. Así que allí, digamos, todo eso va a ser intocable. Por supuesto que en el resto hay un montón de tela para cortar. Como sacarle la crema al vaso de leche. Eso debería ir saliendo. Y cuando digo eso son gastos superfluos, digo personal en exceso, digo mala asignación de los recursos. Bueno, para esto se necesita un equipo de coordinación que le limpie la crema al Ministerio de la Producción, que haga exactamente lo mismo en el Ministerio de Turismo, que haga igualmente en el Ministerio de Trabajo, en Interior, que coordine la plata que el Ministerio del Interior utiliza para la obra pública y que en todo caso va a ser el lugar que más se va a hacer sentir este año. que vea cómo hacer más eficientes los subsidios o los impuestos que se le cobran al agro. Otro tanto, por supuesto, con la energía. Así que mañana va a haber una reunión de coordinación, la presidirá por primera vez Dujovne con la manija del presidente, que ayer lo llevó, se hizo acompañar por él, al encuentro que tuvo el presidente de la Nación con los cancilleres del grupo de los 20 que estaban reunidos en la Cancillería. Por supuesto, todas loas, el presidente explicó, bueno, qué gran oportunidad, ¿no es cierto?, de tener a los 20 o a los 19 países más importantes del mundo aquí en Buenos Aires y de explicarles por qué la Argentina cambió su política, por qué se acercó al Fondo Monetario, qué es lo que buscó para disminuir la volatilidad que se le notaba a su economía en relación al comportamiento de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que la gran ola, la ola del tsunami, está pasando. Y seguramente hoy esta designación de Nicolás Dujovne a cargo del superministerio, aunque no va a haber una estructura formal, pero será en todo caso allí el número uno en la cúspide, va a ser muy bien tomada. Yo no digo que va a ser tomada como para que todo el mundo entre a vender dólares, ni nada por el estilo. Yo creo que si hay otra lección que aprendieron los gobernantes en esta oportunidad, es que tampoco se puede volver a trazar el tipo de cambio, otro tanto, por supuesto, con las tarifas, que es el gran grano que puede llegar a tener el gobierno en las próximas semanas. Pero vuelvo a reiterar, para cerrar este comentario de inicio, el concepto que marqué en el momento que comenzaba. Si esto va a servir nada más que para hacer más de lo mismo, no perdamos el tiempo. Ahora eso sí, si Nicolás Dujovne es el ministro encargado de pasar el cuchillo por la grasa para sacárselo al Estado y que de a poco vaya perdiendo peso todo aquello que hace gastar de modo superfluo, bienvenido sea y ojalá que pase lo más rápidamente posible. Gracias por ver el video.